Un, dos, tres, y... Son esas días de invierno que piensas joder Son esas tardes después de la siesta joder Fan del tocino, del buen tocino joder En esas fiestas de cumpleaños En esas días del calendario joder joder Si eres vegano o vegetariano joder Una lechuga o cosia Pa' bien, pa' bien, pa' bien, pa' bien Pa' bien Pa' bien, pa' bien Si Si Pa' bien, pa' bien Pa' bien, pa' bien, pa' bien